qué tal saludos bienvenidos y muchas gracias por elegir la vídeo formación como método de aprendizaje y refuerzo en esta vídeo exposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales condicionales es la sexta edición de una serie que los interesados pueden encontrar en mi sitio web comenzamos las oraciones subordinadas circunstanciales no adverbiales condicionales indican una condición o una hipótesis es decir una suposición con respecto a la oración principal una condición o una hipótesis para que se cumpla lo que se dice en la oración principal cumplen la función como las demás circunstanciales de complemento circunstancial del verbo principal los nexos que introducen a estas oraciones son las conjunciones si cuando y como y las locuciones conjuntivas a no ser que a condición de que con tal que o con tal de que a menos que siempre que u otras locuciones que sean sinónimas y hay algunas condicionales que se construyen con gerundio o con de más infinitivo con la preposición de seguida de infinitivo vamos a ver una serie de ejemplos de todas estas características si hace buen tiempo iremos a la montaña el complemento circunstancial es la oración si hace buen tiempo el nexo es la conjunción si si quieres puedes acompañarnos el complemento circunstancial es la oración si quieres el nexo es la conjunción si si le vas a dar uso cómprate el complemento circunstancial es la oración si le vas a dar uso el nexo es la conjunción si cuando no ha llegado ya es que ha tenido algún problema el complemento circunstancial es la oración cuando no ha llegado ya el nexo es la conjunción cuando cuando puede ser también conjunción siempre y cuando se pueda sustituir por sí como no me lo devuelvas se lo digo a papá el complemento circunstancial es la oración como no me lo devuelvas como puede ser también conjunción siempre y cuando se pueda sustituir por sí no saldremos a menos que deje de llover el complemento circunstancial es la oración a menos que deje de llover el nexo es la locución conjuntiva a menos que leyendo 40 páginas diarias terminaré el libro para el examen el complemento circunstancial es la oración leyendo 40 páginas diarias es una construcción condicional con gerundio de haberlo sabido te lo hubiera comprado yo el complemento circunstancial es la oración de haberlo sabido es una construcción condicional formada por la preposición de seguida de infinitivo de haber sabido lo es evidentemente en este caso el complemento directo que está unido al verbo es decir no es ningún morfema o de silencia verbal como hemos comprobado todas las subordinadas condicionales que van entre llaves en los gráficos expresan una condición a lo que se dice en la oración principal vale también decir que expresan una hipótesis o una suposición con respecto a lo que se expresa en la oración principal y por mi parte es todo en este sitio web podrá encontrar el alumno más vídeo tutoriales y vídeo exposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de eso bachillerato y ciclos formativos así como de las pruebas de bau de distintas comunidades autónomas muchas gracias y si así lo desea hasta una próxima edición y